¡Oh! ¡Hue madre! ¡Esto está re alto! ¡No me digas que acá era el agua! ¡Ah! ¡No abre para acá! ¡Bien! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Hue madre! ¡Uf! ¡Qué crack! ¡Imagínense ser el piloto en ese momento! ¡Nah, bro! ¿Qué? ¡Se suelta! ¡Oh! ¡Sin manos, cabrón! ¡Uf! ¡Súper épico! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso se vio demasiado épico! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa manota por la mujer del cielo? ¡Mira, mira! ¡El pulgar de ese man es del tamaño de la manito de esa mujer! ¡Mira! ¡Las cabezas! ¡Ese man gigante! ¡Mira! ¡Ay! ¡El pecesito está alimentando de los dientes de este man! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Un sofá! ¡Un sofá! ¡Un sofá! ¡No te creo! ¡Un pamplen! ¡Un sofá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solio! ¡Wow! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad, cabrón! ¡El chino está saltando la son con su cabeza! ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Eso es perla? ¡Ah! ¡Tiene como una cosita aquí! ¡Uf! ¡Pero re crack! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Ah! ¡Sí llegó con el pie! ¡Ah! ¡Qué es verdad! ¡Pero máscara! ¡Ey! ¡Se lo va! ¡Oh! 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 ¡No tiene oportunidad! ¡Cuándo papi con esta mujer! ¡Ejajajiza pocasanı! ¡Como sin nada, rompió esa cinta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¿Ese man, que le pasa? ¡No tiene! ¡Oh! ¡Shit founded! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Pero ¡ese man, qué carajo tienen esas columnas?! ¡Uw! ¡Uha! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 Ese man qué? Nuevo recocero Como En serio No le dio tiempo Ni de grabar Y si es válido Será como Hasta 75 segundos Tranquilos Tranquilos Vamos a verificar Si es válido Verga Un triángulo de ruby A ver Que va a tener Verga Wow Wow No, no, no Ey, ey, ey Wow, shit Oh, second Yo hasta la suerte La pude Uy, pues de madre Oh, wow, wow Y que flexibilidad en el cuello Que peligro Oh, she nice and so Maquinota Cosas que pasan De una en un millón Mira Wow, si no se tiene ni idea Cuánto pesa un motor Y ese malo está levantando solo Wow Wow Bueno, sigue en front flip Y cae perfecto Ush Ush Ush, maquinota Buen madre Eso es un avión Eso es un avión Ush, mira ese avionzote Eso que carajos es Pues pa' qué Pa' transportar Que cosa Ja Mira el tamaño de eso Ese será el más grande del mundo Uy, fue madre Mira, se está piloteando Súper cerca del río Dicemos que va a hacer No me diga que se va a montar Ah, solo le va a toscar Uy, fue madre Pero me va a ocurrir Que se está piloteando eso Ush Mira, mira, mira Ush Uy, papi Onde se equivoqué Pa' el agua No me diga que se está piloteando eso No me diga que se está piloteando eso